Hola a todos y todas, hoy os traigo el rapaz del mes de febrero y bueno vamos con el vídeo Bueno, cabe decir que he leído un total de 5 libros este mes, suele ser mi media entre 3 y 6 libros más o menos por mes Y bueno os voy a ir diciendo, el primero que leí fue Tomates Verdes Fritos de Fanny Flagg Es un libro que me encanta, que leo, releo y vuelvo a leer ya que cada vez que lo leo descubro nuevas cosas Aparte de también hablarnos de un montón de temas que lo podéis ver en el vídeo de la reseña que me imagino que ya habré subido Y es un libro que seguramente en X tiempo vuelva a leer sin dudar El segundo libro que leí que me costó muchísimo fue El Piso Mil de Katherine McKee de Editorial RBA Es un libro que las 3 primeras cuartas partes del libro más o menos me costó horrores leerlo Ya que la trama pasaba muy muy despacio, de hecho creo que solo vale la pena la última o cuarta parte También lo podréis ver en la reseña que he hecho o que ya he subido Es un libro que le he dado creo que 2 o 3 estrellas en Goodreads Y desde luego no lo recomiendo, sé que va a haber segunda parte Pero tengo mis dudas de volver a leerlo, la verdad Otro libro que leí que es una relectura es Caballo de Toya 2, Masada de JJ Benítez De Editorial Planeta Estoy haciendo la relectura en este año, aparte de que estoy en un reto que hay que leer una saga Porque me faltaban por leer el 9 y lo que sería la precuela Entonces me los estoy volviendo a leer todos para recordar lo que se contaba en cada libro Que los leí hace muchísimos años y yo no me acuerdo Es un libro que me ha gustado Que nos cuenta el periodo comprendido de 3 días después de que Jesús había muerto Su resucitación y varias de sus apariciones ante sus más allegados y sus conocidos Me ha encantado y totalmente recomendable Otro libro que leí fue Cuentos breves para leer en el bus De Editorial, pues no lo sé ahora mismo, Editorial Literaria me imagino Verticales de bolsillo, perdón Es un libro que ha estado bastante bien Que te descubre nuevas historias que no conocías de varios autores Como estos que trae aquí en pantalla También me imagino que veréis o habréis visto ya la reseña que he hecho de este libro Y totalmente recomendable si quieres leer algo rápido, no pensar mucho y demás Y luego el último libro que leí este mes de febrero Fue Los perros de Adam Stratton, de Editorial Círculo de Lectores Como ya os digo, si no salió ya la reseña, saldrá próximamente Es un libro que me ha encantado En el que el autor te lleva por donde le da la gana Te hace pensar lo que él quiere en cada momento Creo que le di 4 o 5 estrellas de Engurlis y las tiene bien merecidas Y bueno, hasta aquí el vídeo del rapa de mes de febrero Como siempre espero que os haya gustado Que le deis a me a gusto, suscribáis a mi canal Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales Y muchísimas gracias por estar ahí